Bueno, lo bueno que tiene el Huesca es que es un equipo que viene de abajo, que nadie cuenta con él y que de a poquito ha ido a más y bueno, debuta en una categoría como es la Primera División, como es la Liga y afianzándose a medida que fueron pasando las jornadas yo creo que fue a más y hoy en día con la posibilidad de ser intacta de poder salvarse, así que creo que estoy donde tengo que estar.